Dejen que quita todas las cosas de aquí. Ahí tengo todo el tiradero de ropa. Y miren, todavía está bien morado. No sé si se puede ver ahí. Ahorita vamos a ir por una fichita al centro de salud porque me voy a cambiar el implante. Anticonceptivo. Ahorita vamos tempranito. Son como las 6. Ya las veo. Aquí en el centro de salud tienes que venir temprano por la fichita. Y ya cuando te toca te lo ponen. Es que me canse. Pero bueno, se quitó el frío. Miren. Déjenme abajo de aquí el cubrebocas. Me viene bien calientita porque estaba haciendo mucho frío. Y ahorita llegan los muchachos como a las 7 y media más o menos. Me estoy esperando ahí en la salita con la fichita. Y pues ya ahorita a ver qué nos dicen. A ver si me lo ponen porque de repente no tienen implantes y ya se me vencé para el 8 de enero. Y pues ya me lo tengo que cambiar. Dura 3 años. Ahorita pues ya les actualizo a ver qué pasa. Sí me lo van a poner. Y ahorita fue la doctora por el implante. Hola, ya salgo tardecita. Ahorita ya no les grabé mucho porque me han dado oliendo el brazo. Me dieron estas pastillas. Y pues está muy bien. Fíjense, yo me fui a poner el implante en el centro de salud. Ahí lo ponen gratis. No importa si tienes seguro o no tienes seguro. Y también no importa si eres menor de edad. Me comentó la doctora que a partir de los 13 años ya ponen métodos anticonceptivos. Sigo un perrito. No importa si tu papá o tu mamá van contigo o si firman. Nada más con que la persona menor de edad firme su consentimiento del método que se va a poner. Nada más. Y pues está muy bien muchachas porque les digo, son gratis, no cobran nada. Y ya no necesitas afiliarte porque antes, en el tiempo que yo fui, ya tenía muchos años que no iba. Tenías que sacar una hojita y llevar documentos y así. Y a veces cobraban y a veces no. Y ya esta vez, no, nada más llevé mi CUR, comprobante de domicilio y ya. Y con eso me pusieron el implante y pues está muy bien. En la mañana dan las fichas de 6 de la mañana a 8 de la mañana. En esta ocasión fueron 11 personas y pues estaba bien, no estaba muy lleno. A mí 11 personas se me hace como que poquitas. Las bajé un poquito más. Y pues les digo, está muy bien, miren. Ya me lo puse nada más que ahorita, les digo, me duele. Ah, y otra cosa. Subí de peso. Y yo, diciembre, te odio. No, es que sí comí mucho en diciembre. Sí, pues sí comí mucho. Subí 5 kilos y yo, ¿cómo? Todavía en el video de Shane les pongo mi peso, 63 kilos. Igual, ya peso 68 kilos. Y ahorita ya me había traumado y dije, me voy a poner mi fajada. Tengo una fajada que es como una cinturilla. Y me la iba a poner, pero me empezó a doler el brazo. Como que sentí un jarroncito. Y pues ya dije, no, ya. Ya sí, a rato se me olvida que subí de peso y me he hecho otro panecito. Pues, pues yo no siento. Bueno, sí, de repente sí. Sí siento así como que se me hace un poquito más pancita cuando me siento. Y como nunca me peso, pues ni en cuenta. Y yo, es como que, ay. Y ya cuando le dije, achi, 68, pésale de nuevo. Pesaba 63. Se equivocó la pesa. Y ya me volvió a pesar. Y dijo, no, sí. Y yo, ay, ay, caray. Pero pues también le echo bien a los panecitos, ¿verdad? Ahorita me voy a acomodar esta porque la siento muy apretada. Y siento hasta como que el brazo entumido, como hinchadito. Y ahorita me la voy a acomodar, miren. Ahí se mira así como que el brazo así como que de fuera. Y me la voy a acomodar porque no, la siento muy como hinchada, como pesada la mano. Y ahorita me la voy a poner porque sí me la puso muy apretada. Porque me hizo varias cortaditas. Me retiró el implante anterior que dura tres años. Y estaba como encarnado. Estaba despegándolo porque sí estaba muy pegado. Y luego después, como con una agujita, lo pone en el otro implante. Es como una inyección. Pone la aguja y luego ya lo sueltan y se queda dentro de tu piel. Muy por encimita. Se alcanza a notar así como si fuera una venita o un huesito. Ay, sí, que se movió. Un juguete de ven. Y me lo puso el primero y como que se rompió la carnita. Como que lo puso muy por encimita y se rompió la carnita. Se quedó así como que abierta. Y luego ya le volvió a calar en el otro lado. Y ahí me lo dejó. Pero pues en total fueron como tres cortaditas. Y como que me duele, no sé. O sea, con las pastillas estas me las dio para... En caso de dolor. Y pues ahorita me las voy a tomar. Pero dejen, busco algo. A ver si tengo ahí aquí en la... Perdón, aquí tengo aquí las medicinas. Las pongo abajo de la cocina. Y muy al fondo para que no las vayan a agarrar los niños. Y dejen ver si tengo... Como un fierrito que es para atolar las cintas. Ah, no. Pero tengo de esta, miren. Cinta. Que me pongo cinta. De esta de la micropor. Déjenme la pongo. Ya me lavé las manos. No vayan a pensar, mira esta. Me voy a poner a sacar algunas cosas del clóset. Ya lavé. Y tengo la ropa... Ahí a un ladito. Ahí la puse en el suelo mientras. Porque les digo, quiero sacar algunas cosas que ya no me pongo. Yo saco cada rato, ya ven que no hace mucho... Saqué cosas. Porque no me gusta tener mucha ropa, muchas cosas. Y pues para que, verdad. Para que acumulo. Si no... Si algunas ya no me las pongo. Y en cuanto yo veo que ya no me las pongo, pues ya las hago. Y no, siento muy apretada esta venda. Déjenmela como... Ay. Sí. Se queda pegado. Ya. Siento muy... Como pesado. Así se me ven aquí como las marcas. No creo que alcancen a ver porque no es tan buena mi cámara. Pero ahí sí, mira ahí como la sangría que me salió. Y ya ni cosen. Me hizo así como una cortadita. Yo pensé que me iban a dar unas puntaditas. ¿Qué? Sí, me mordió un perro. ¿Qué me pasó en el brazo? Ay, te echaste un perro. Sí. O chino. Se apuró. Se descoció. Se descoció. La ropita. ¿Vale, cabrío? Ay, no. ¿Vale, cabrío? Te siento divinito el brazo. Me lo puso muy apretado. Miren, no sé si se alcancé a ver como las tiritas de la venda. Y todavía no lavo los trastes. Y que hoy me esperan, no creo que se desesperen y digan, ay, nos lavamos. ¿Qué? Es medicina, espérate. Ay, todavía está pegado. Me lo iba a despegar y me iba a poner otra, pero está muy pegado. Y si se muere todo, miren, aquí. Pues así me lo voy a dejar porque luego me duele. Sirve que todavía hace costrita bien verde de la sangrita. Ya cuando me bañé, pues que se me afloje. Y ya está, pues me lo voy a poner un poquito más floja porque no, ya me dolió el brazo. Está muy pesado. Dejala acomodada. Anda acomodando su ropa brisa. Y dice que se acomoda la de baile, le digo que sí. Y ahorita yo voy a ver que ya no ocupan brisa. Ya saco unas cosillas que ya no ocupan. Aunque no saca todo, siempre le digo, saca y si ya ni te lo pones, no, lo voy a guardar. Si un día me lo pongo. Y yo sí saco todo. Pues luego la riego porque yo después saco cosas así. Y ya después digo, ay, me quiero poner esto y pues ya lo pongo. Sí, ya lo tiré, ya lo regalé. Así, ya andan, ya siento, me han divinito mi brazo, hasta lo sentí así como aplastado. Dejen, guardo las cosas. A ver, parece una guacamaya. Ya. Miren, aquí están las cosas. Voy a tomar una pastilla. Que les digo ya ahorita a la señora, que le dijeron que subió de peso, ya se quería poner una faja. Y sentí como que un calambrito. Porque pues si hace uno esfuerzo en apretarse la faja. Pero ya me conozco, mañana se me olvida. Y les digo, ay, me he quemado al ratito. No me traumo mucho. Ahorita lavo los trastes, porque me da flocar. Ahorita voy a acomodar todo mi carrero y que tengo que les digo que voy a sacar. Aquí en la sala pues ya está limpio, no está tan sucio. Ahorita Gaila ahí tiene sus carros porque ahí está jugando. ¿Verdad? Y Brisa anda también acomodando ahí su ropa. Y la ropa de su hermano. Hola. Hola. Hola, Pim y Pim y Pim. Mira, mamá. ¿Qué? No sé. Miren, mi cuarto sí está algo tirado. Ahorita atendí la cama, por eso pues aventé toda la ropa aquí al suelo. Y así está el clóset. Si le hace falta una buena acomodada, quiero quitar esas cosas de aquí, como las cosas de productos, de cremas y así cosillas, para poner pura ropa. Y pues ahorita voy a ver qué me pongo, qué ya no me pongo, para acomodar ahí el clóset, porque sí está bastante, bastante fellito, bastante tirado, por así decirlo. Miren, así es como está ahorita. Ahí hay ropa de todos, no nada más es mía, muchachas. También es ropa de mi esposo, de los niños y así. Dejen, busco las que es de Gael para ahorita dárselas, porque ahorita me andan ayudando ellos a acomodar su ropa. Espérate, esa, llévasela a tu hermana. Lo que voy a hacer primero es limpiar esta zona de aquí, voy a quitar todas las cosas, las voy a poner ahí mientras, y ahorita doblo la ropa y la vuelvo a acomodar, lo que me vaya a quedar o lo que pues vaya a sacar, lo pongo en una bolsita. No, 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 no. Ya se quiere cambiar de ropa ese niño, cada cinco minutos se quiere cambiar. Busca el pantalón para ponértelo con el pantalón, ¿cuánta? Búscale el dinosaurio, está allá, allá, en la ropa. Corre. Ponte unos calcetines, unas pantumflas. Te van a dar reumacena, ¿no? Dejen quitar todas las cosas de aquí. Ahí tengo todo el tiradero de ropa, y aquí voy a ir colocando la ropa que vaya sacando. Les voy a poner cámara rápida, porque todavía nos faltan muchas cosas que hacer. La ropa. La ropa. La ropa. La ropa. La ropa. Ay no, muchachas, ni me hubiera empezado, le hubiera dicho, admite ese paso por favor Porque estaba bien a gusto, relajada, disfrutando la vida, la vida loca ahí, comiéndome mi pan bien a gusto Y pues no, ya nos pesaron, ya nos vinieron a mortificar empezando el año Ustedes como andan muchachas, ya se pusieron de propósito hacer ejercicio, o meterse a la dieta O ir a caminar en las mañanas, o comer más saludable, o se lo pusieron de propósito y están como yo Que luego se les olvida y dicen, ay no, que flojera, yo quería hacer ejercicio ya desde hace mucho tiempo, años Queriendo hacer ejercicio, pero no sé, como que me da flojería, como que digo, ay no, que flojera Mejor aquí viendo la tele, pero no, ya me voy a poner las pilas Miren, ya así llevo acomodado, aquí voy a poner mis suéteres, porque en esta parte arrastran y siempre se me llenan de tierra Ahí los de mi esposo, esos no arrastran, por eso pues esos ahí los voy a dejar, nada más los míos los voy a quitar Y también voy a quitar el tubo para que no me esté estorbando Miren, quedó mejor de este lado Y ahora sí ya viene como lo venden en Shane, este es de la tienda de Shane y pues ya lo voy a quitar de ahí Para que no se vea ahí feyillo ese lugar, así con todos los zapatos Dejen acomodo todos los zapatos en esa parte Ya me lo termino, ya llevo sacado esa bolsa de ropa, miren, si es bastantilla Voy a ir a hacer de comer y en lo que yo hago de comer, mi esposo mientras va a acomodar ahí su ropa Para que él vea lo que él quiere y lo que no, ya ven que ya le dejé aquí doblada la ropa Pues ya nada más él va a acomodar ahí mientras su ropa Ya terminé de lavar los trastes ahora sí y ahorita me voy a poner a hacer de comer Mientras me como un condoche, un pan Vamos a calentar uno Ahorita lo que hago de comer nos vamos a comer un condoche Estos panes son con coco y leche No sé cómo se llaman, se quemaron poquito Estos nos hizo mi mamá ahorita Hay que calentar primero estos porque luego se enfrian Estos los hizo mi mamá en el terreno Y pues ahorita vamos a languciar eso Ya están, estos los hacen tradicionalmente aquí en México los condoches No sé en otros países que hagan, no creo la verdad Pero aquí en México sí hacen estos condoches Estos los hacen por el día de muertos Los hicieron en el terreno mi mamá Ya ven que hicieron un horno, yo creo que sí ya lo han visto Y esos los hicieron en el horno Y pues ahorita vamos a comer Me dio bien muchos Siempre hacen bastantes, miren Me dio una bolsa También hacen dulces y hacen salados Estos creo que les pusieron frijoles Pero estos todavía no los pruebo Montando con los dulces Luego me quejo verdad que subí 5 kilos Y todavía come y come Ay pues no me lo tomo muy a pecho Ya después bajaré Y ya con la cuesta de dinero pues ya baja uno de peso Con las vacas flacas Ya al rato bajamos de peso con el huevito con los frijoles Y pues aprovecho La angustiando y ahí poniéndonos tristes Porque no nos pudimos poner la faja Les digo que Yo por eso soy bipolar Van a decir Estabas ahorita Que había subido de peso bien triste Que no te pudiste poner la faja Y ahorita con tu pan Y pues ahí comiendo Yo se me hago de comer Ya lo admiro Ya vamos a comer Calenté también los condoches Que son de frijoles Ahorita voy a ir calentando el pasito Porque después este Se hacen feo Se enfrían rápido Tocino Papas Huevo Arroz Y la salsa ahorita La puse a calentar a baño maría Pues provechito Si ustedes van a comer Están comiendo O andan como yo Que subieron de peso Y se andan comiendo su pan Bien a gusto Provechito Ahora si a dormir Miren ya Con la casa limpia Ya está Todo limpiecito Ya es tarde Bueno no tan tarde Las 9.48 Aquí también ya está limpio Todo Ahí están las toallas Porque estaban tiradas Y las puse nada más Miren Y el agua pues nunca pasó Estábamos ahí Esperando el agua Con el garrafón Pero no pasó Miren Ya se mira más limpio Limpiecito Ahí puse mientras La lámpara Esa Y todavía me falta Como dar la plancha Y eso Y ahí tengo también Las tablas Y eso mañana Lo acomodamos Miren ahí También se quedó Todas las cosas ahí Amontonadas También las voy a acomodar Y pues nos vemos Tempranito en la mañana Y ahorita Ya vamos a apagar Las luces Porque ya es noche Y miren Así es como quedó Ahora sí Ya el cuarto Ya limpio Organizado Esa bolsa de ropa Es la que estuve sacando Si saqué bastante Siempre saco Bastante ropa Miren Para que no se me esté acumulando Este banquito Estoy pensando en Ya deshacerme de él Como que ya no me convence Así quedó el closet Dejen Hago la puerta Para un ladito Miren Ahí puse Mis bolsas Mis cachuchas Ahí Bueno esas de mi esposo Nomás tengo una Mis cachuchas La que tiene una cachucha Miren Así quedó En la parte de aquí arriba Pues ahí quedaron sus cosas En esa caja Ahí tiene el cosas Su cachucha Cobijitas de los niños Y Guardo siempre Las bolsas de Shane Miren Aquí Tiene cargadores Y cosas así Ya ven que de repente Guardan los hombres monos O cosas Y ahí se las puse En esa bolsita de Shane De este lado Puse las chamarras Las más bultosas Que pues son más esponjocillas Las puse de ese lado En esta parte Puse mi ropa interior Trajes de baño Y aquí las sudaderas Y así como que Chamarritas que tengo Aprovechando las bolsas de Shane Para reciclarlas Como les comento Y aquí mi ropa Esta sería Toda mi ropa En esta parte Son vestidos Pijamas Pantalones Bueno pantalones y pants Y aquí también pants Y aquí Playeritas o blusitas Así es como quedó Siento que quedó mejor Miren Ya no se mira así como que Tan lleno de cosas Y pues si saqué bastantes Aunque no parezca Si saqué bastantes cosillas Miren Y ahora si Todo lo que utilizamos Y aparte Al ya no estar aquí Como que la zapatera Siento yo que hace Que se vea un poquito más de Amplitud Más limpio Miren Porque así es como Se mira casi siempre Así siempre está La puerta abierta Ya no se ve así como que Muy lleno Hay de zapatos Se mira más limpio Siento yo No sé ustedes Qué opinen De este lado Así se mira el cuarto Aquí tengo mi mueblecito De maquillaje Supuestamente Aunque ya no tiene Nada de maquillaje Adentro Miren Está medio manchadito Le hace falta Una buena pintura Pero pues No lo he pintado Y ahí tengo la pintura A ver si ya en estos días Lo pintamos muchachas Miren Para que me acompañen Para ponerle también Unas agarraderas Y ahí Hacerle un cambio de look Allá abajo puse La plancha Y mi máquina de coser Porque esas casi no las uso Y en este mueblecito Ustedes lo miran muy bonito Pero No 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 me puedo sentar O sea Me siento aquí Pero no me caben mis piernas Así Como que estoy muy alta O tengo las piernas muy grandes Y no me caben En ese mueblecito Y pues por eso No No me van a estorbar Para nada Porque no me siento Siempre así como que Para adentro Como tendría que ser Siempre estoy sentada Pero como Para afuera No sé cómo Explicarles Pero no que En resumidas cuentas Aquí puse Pues Mi maquillaje Mis pinturitas Pinturitas Bueno Si les decía uno De repente Pero si es maquillaje Y aquí En esta otra Charolita Ahí puse Pues las cosas Que tenía en el closet Como cremas Y así cosillas Miren Compré este tape Y una vez Se me llenó Como de aceite Se tiró el aceite Y pues se llenó todo Miren Pero no lo he tirado Porque está nuevo Y se me hacía dolor Ya después lo tiraré Pero por lo pronto Pues ahí lo pongo Mientras También al espejo Le quiero hacer Como un cambio de look Porque Algunos de los foquitos Yo creo que La mitad de los foquitos Ya no funcionan La otra vez Lo conecté Y ya no prendían Y quiero Quitarle Ya todos los foquitos Y taparle Como que los agujeritos Y pintarlo Y pues ahí Vamos a ver Que le hacemos Ese banquito Miren Se quedó todo lleno De pintura De cuando pinté la casa Pues todo Todo pintadito Miren Pero pues lo bueno Que está el banquito Y pues bueno Eso sería todo Muchísimas gracias Por acompañarme Y ya no me voy a atrasar Tanto con los videos Mañana cumpleaños Gael Hoy es viernes Y mañana cumpleaños Y pues les voy a grabar No creo que le vayamos a hacer Así como que una fiesta O algo así Nada más un pastelito Entre nosotros Y ahí cantarle las mañanitas Con un chocolatito A gustito Relajados Y pues les voy a grabar Ya depende de lo que le hagamos Porque pues ya Es mañana El 8 de enero Ya su cumpleaños Que pronto Por eso pues ya se me había vencido El implante Y miren Todavía está bien morado No sé si se puede ver ahí Porque mi cámara No es tan buena Pero ahí se mira bien morado Y en la venda Ya me la quité Porque no la aguantaba En la noche Como que sentía Que no me pasaba bien La sangre No me circulaba bien La sangre del brazo Mejor me la quité Me puse nada más Una gasa Y pues ya Con cintita Y como que me lastimó Esta vez más La doctora No sé Porque en otras ocasiones Yo ya he tenido el implante Varias veces En otras ocasiones No Pues no me duele así tanto Y ahorita Con cargar a Gael O con jalar así como que El brazo de repente Me duele Y le digo a mi esposo Le digo yo creo que me lastimó En esta ocasión La doctora un poquito más Porque como les digo Pues no podía quitar el implante Luego puso el otro Y nomás se levantó la piel Y luego otra vez Y así Pero pues bueno Es mejor este dolor Que el de parto Porque el de parto duele más Y pues ya Otros tres años Me dijeron que para el 2025 22 24 25 Si para el 2025 Pues ya Va a estar cerrada la fábrica Mientras Y esperemos Y si pero Pues ya después Buscaremos un método Ya definitivo Mientras le pensamos Si en verdad Ya no queremos Tener bebés Y pues Eso les dejo a ustedes Si ustedes Quieren algún método O algo Pues vayan al centro de salud Como les digo Es gratis Sacan su fichita Y ya con su fichita Pues ya las atienden Y está bien muchachas Y así pues También este Si no quieren un método O otra cosa Pues ya también pueden ir Ahí al centro de salud Si no tienen seguro O si les queda cerquita O no sé Y pues bueno Muchísimas gracias Por acompañarme Ya nos vemos Para el lunes Porque les voy a estar grabando Lo del fin de semana De lo de Gaelito Y pues bueno Adiós Muchas gracias Por estar aquí Les quiero mucho Y ojalá Y hayan pasado Un bonito Año nuevo Y también Un bonito Reyes Magos Bueno Ustedes Me entienden ¿Verdad? Y pues si ya Ya no me puso la faja Muchachas Ya después Bajaré de peso Adiós Que tengan un bonito día Adiós